Hoy presentamos Orar atrae el dinero Russell Conwell Capítulo 1 Telepatía espiritual No sería más sorprendente el descubrimiento de un medio de comunicación directa de los espíritus con la vida espiritual que el convencerse de que Marconi había descubierto un método seguro de telegrafiar y telefonear sin hilos. El descubrimiento de las leyes que hacían de la electricidad un servidor de la humanidad fue una revelación tan asombrosa como increíble es la ley de la telepatía espiritual. La telepatía humana, que es un misterioso medio de comunicación entre las personas sin el uso de la agencia material conocida, se encuentra en la etapa inicial y experimental. Pero la posibilidad de tal transferencia de pensamiento es generalmente admitida. Los investigadores psíquicos de esa ciencia deben ser alentados por todos los medios. En la víspera de cada avance en el logro humano siempre aparece una multitud de soñadores supersticiosos y profetas salvajes, incluso en el estudio de la ciencia, que obstaculizan al buscador cuerdo y a menudo nublan la mente del estudiante que está en el camino directo hacia el descubrimiento necesario. El espiritismo, que aquí se utiliza como un término amplio, confunde con frecuencia las deliberaciones de los buscadores honestos de la verdad con las obras publicitadas de los engañadores, pero incluye mucho en su currículo que vale la pena estudiar cuidadosamente. Entre la multitud de mentes desordenadas o débiles que afirman tantas tonterías en relación con las revelaciones espirituales, hay un número respetable de buscadores reflexivos y conservadores que no se dejan engañar fácilmente. En todos los «ismos» que tienen éxito en una civilización cristiana, y en todas las sectas religiosas populares, hay siempre alguna verdad básica. Alguna idea es tan verdadera y está tan fuertemente enfatizada que a menudo arrastra una carga de teorías absurdas. La muchedumbre irreflexiva oye hablar de varios casos bien autentificados de fraude, o de enseñanza absurda, en relación con reuniones espirituales, o mensajes, y salta a la convicción de que todas las afirmaciones de los llamados espiritistas no son dignas de consideración. Tantos miles han tratado tan sinceramente de recordar a sus muertos sin la menor señal de respuesta, que se niegan a examinar el testimonio de grandes hombres, como Sor Oliver Lodge, cuya creencia difiere de la suya. No quieren leer lo que grandes mentes han expresado sobre el tema. Pero los grandes descubrimientos hechos recientemente en las ciencias materialistas han llevado a los hombres reflexivos a esperar grandes descubrimientos en la relación de esta existencia con otra vida. Esta expectativa, o fuerte esperanza, hizo del estudio de las revelaciones y condiciones espirituales en el templo una ocupación de lo más emocionante. Los informes de las respuestas a la oración utilizan tan a menudo las palabras, se le ocurrió pensar, que el observador no puede escapar a la convicción de que, o bien la mente humana viva, envía mensajes espirituales, o bien algún poder misterioso actúa por ella en la transmisión de mensajes. La gran lista de misteriosos impulsos e intuiciones que se notaron en esas interesantes temporadas de oración no pudieron haber sido todas accidentales ni pudieron ser clasificadas bajo las leyes naturales de causa y efecto. La conexión entre la causa, tal como se ve en la oración, y el efecto, tal como se relata en el resultado, sucedido al pensar, a menudo está totalmente oculta. Una madre de Filadelfia rezó por su hijo pródigo y en ese preciso momento el hijo, sólo en un hotel de Chicago, sintió una influencia incontrolable para volver a su hogar. Un padre rezó para que su hijo decidiera ser misionero, y el hijo, marinero en las costas de Sudamérica, en ese mismo momento tomó la decisión. Una esposa rezó para que su marido volviera sobrio a casa. En el momento en que ella se arrodillaba junto a la mesa de la cocina, él esperaba en la taberna a que le sirvieran brandy, pero, se le ocurrió pensar, que su madre había rezado por él en su lecho de muerte y no pudo tomar el licor. Un médico, tristemente derrotado en su lucha por la vida de su paciente, fue a su habitación y rezó para que se hiciera la luz, y, se le ocurrió, que el paciente podría haberse tragado algún trozo de metal. En los libros de medicina no había ningún caso con síntomas similares. Pero la impresión fue tan profunda que consiguió un potente imán y extrajo la aguja mortífera. Un comerciante hizo una oferta por todas sus existencias que le pareció favorable y, como estaba necesitado, la oferta le pareció providencial. Pero mientras se adoptaba la sugerencia del púlpito de que cada fiel orara por el éxito en su ocupación, él oró por su negocio. A esa hora su hijo de Danror también estaba rezando en la iglesia. Cuando allí pensó en su padre, decidió completamente volver a casa y entrar en el negocio con él. Tan completamente lo decidió que a la mañana siguiente telegrafió a su sorprendido y encantado padre que iría a casa si su padre necesitaba su ayuda. La alegría de tener de nuevo a su hijo en casa pudo más que su determinación de completar un trato favorable, y declinó la oferta con prontitud. Antes de que el hijo llegara a Filadelfia, un cambio repentino en el mercado de papel duplicó el valor de venta de las acciones del padre. Un redactor de un diario estaba meditando sobre algún objeto de oración en el silencio de la congregación orante cuando le vino a la mente por primera vez la idea de un libro de texto sobre periodismo para uso universitario. Esto le condujo directamente a una serie de artículos indicados que le permitieron comprar la casa por la que había estado rezando. Un mecánico que se había quedado sin trabajo a causa de un incendio, rezó por un empleo. Al mismo tiempo, un constructor desconocido en la iglesia rezaba por un socio competente. Cuando terminaron de rezar, casualmente, se miraron al otro lado de la iglesia y cada uno se preguntó por qué el otro le miraba con tanta atención. Los bancos en los que se sentaban estaban en ángulo recto y era natural que el ocupante de un banco mirara al del otro. Al salir de la iglesia, cada uno se acercó al otro con la expresión simultánea, me parece que nos hemos visto antes. Pero ese fue su primer encuentro. Su empresa se dedica ahora a grandes obras de construcción en casas y fábricas de hormigón. Una sirvienta de una pequeña casa rezaba por un vestido adecuado para ir a la iglesia y a esa hora su ama visitaba a una amiga que comentó que la fotografía de una hija fallecida se parecía mucho a la sirvienta de la visitante. Unos minutos después la amiga de la señora dijo, me pregunto si los vestidos de mi hija le quedarán bien a su sirvienta? Si le quedan bien, aquí hay dos vestidos nuevos que la modista envió a casa después de la muerte de mi hija. Así que un joven, sin educación avanzada, oró con ahínco por una oportunidad de obtener entrenamiento mental que lo capacitara para el ministerio. En ese mismo momento, un director de una academia de Nueva Jersey se encontraba en la galería, muy lejos del joven, y oró pidiendo dirección para encontrar un conserje adecuado. El director de la academia mencionó su necesidad a uno de los miembros de la iglesia que, casualmente, conocía al joven. Se acordó que el joven trabajara para pagar su pensión y la matrícula y que dispusiera de cinco horas diarias para estudiar. El adorador se describió a sí mismo en su esbozo de la respuesta a sus oraciones como alguien a quien Dios ha llevado al cumplimiento de todas sus más altas ambiciones. Es pastor de una sólida iglesia en Cleveland. Una niña rezó pidiendo una, muñeca cantante, y su madre le dijo que una muñeca era algo demasiado pequeño para rezar por ella. Pero el padre escuchó la conversación y, después de comprar la más cara que pudo encontrar a mediodía, la dejó en la cama de la pequeña por la noche, cuando se suponía que todos los demás dormían. Una viuda rezaba para que la guiaran en la venta de unas tierras salvajes en Luisiana. Sus parientes la instaron a dejarla ir, pues los impuestos pronto se lo comerán todo. Pero el pago inesperado de una deuda que se le debía la llevó a pensar que, ya que había sido provista temporalmente, esperaría. En unas siete semanas leyó en un periódico que una compañía había encontrado petróleo en la siguiente sección de su propiedad. En consecuencia, arrendó los privilegios minerales de sus tierras a un alto precio. Un pastor pidió un texto para el sermón y descubrió que el superintendente de la escuela dominical había dejado descuidadamente en la Biblia el sábado anterior, un trozo de papel en el que estaba escrito el título que María Magdalena utilizó al dirigirse a Jesús en el huerto, cerca de su tumba, Rabouni. El ministro recuerda ahora ese sermón cuando casi todos los demás están olvidados. Un estudiante cuyas facultades mentales eran inusualmente torpes para su edad rezaba para poder aprobar su examen de matemáticas. Esa noche, en sueños, su yo subconsciente resolvió claramente en una pizarra los dos problemas más difíciles. Un agricultor rezó para que le dieran un consejo decisivo a la hora de elegir la semilla para su tierra. De camino a casa sostenía en su regazo un pardo envuelto en un papel de periódico. En una columna del envoltorio, directamente bajo sus ojos, había un artículo sobre los suelos y los productos de su país que le abrió la visión e hizo que su agricultura fuera segura y rentable. Una niña alsaciana rezaba para que su padre y su madre pudieran venir a América. Ellos no sabían nada de su petición, pero en ese mismo día y hora, teniendo en cuenta la diferencia en el cómputo del tiempo, los padres resolvieron venir a América y se les prometió ayuda financiera. Un abogado estaba pidiendo al señor alguna pista sobre una prueba perdida, tan necesaria para su caso que iba a ser juzgado al día siguiente, cuando se le sugirió el nombre de un testigo en cuya relación con el caso no había pensado antes y cuyo nombre había olvidado hacía mucho tiempo. Aunque dudaba del valor del testigo, buscó su nombre en el directorio y descubrió que el testigo perdido era suficiente para el caso. Un comerciante de bienes raíces pidió al señor que prosperara una transacción propuesta, si era para bien, y que la obstaculizara si era perjudicial. Omitió involuntariamente la palabra, no, en el borrador de un contrato que redactó al día siguiente y la omisión, accidental, le llevó a la posesión inesperada de un bloque de casas rentable. Para el incrédulo, todos estos testimonios no prueban gran cosa. Pero para el observador experimentado de repetidas respuestas a la oración son pruebas concluyentes de la disposición de Dios a responder a la oración eficaz y ferviente del justo. Así como una mujer puede sentir cuando pone su cansada vida al cuidado de un esposo fuerte y afectuoso, el creyente confiado en la oración descansa en Dios en una condición pacífica del alma, que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 2 Día de Pentecostés Aquel gran día en el Templo Bautista se destaca en la historia de la iglesia local, así como el gran Pentecostés debe haber sido el primero en la memoria de los discípulos en Jerusalén. Nadie que entrara personalmente, en cuerpo y alma, en los servicios de aquella Pascua en Filadelfia puede olvidar las sobrecogedoras impresiones del Espíritu Divino. Las lenguas de fuego ya no le parecían al espectador por una metáfora extravagante. En aras de un examen cuidadoso de la cuestión de si el bautismo del Espíritu es de Dios o de los hombres, los hechos claros se exponen aquí. Era la mañana de Pascua de 1893 cuando el sol comenzó a adorar la torre del ayuntamiento. La gente acudía de todas partes a la sala inferior del templo. Todos se saludaban con las palabras, ha resucitado, y los rostros resplandecían mientras se reunían. No había programa preestablecido ni anuncios. La gente empezó a cantar con entusiasmo antes de que el líder subiera a la plataforma. Luego llegó el momento de la oración silenciosa. Parecía como si el lugar se estremeciera. Toda la compañía temblaba como si se diera cuenta de que estaba en presencia visible del todopoderoso. Los más conservadores derramaron lágrimas. Hubo muchas expresiones breves del público y a menudo hablaban tres al mismo tiempo. No hubo gritos, ni desórdenes, ni movimientos salvajes de emoción incontrolada. Las multitudes excitadas en reuniones políticas, las turbas enfurecidas y las multitudes presas del pánico parecen tener una forma de esa presión emocional común. Pero aquella reunión de Pascua fue una entrega del alma a la influencia telepática de un espíritu común. Un cuáquero anciano gritó al final de la reunión, me gustaría quedarme aquí para siempre, recordando a todos la petición de Pedro de tres tabernáculos en el monte de la transfiguración. Hubo un intermedio de una hora antes del servicio de predicación de la mañana en el auditorio. Pero la gente no quiso salir a desayunar. Algunos ayunaron todo el día. Hablaron de Cristo y de su hogar en la gloria e intercambiaron promesas de orar por los amigos, por las misiones y por las iglesias. Antes de la hora del servicio matutino establecido, el gran templo superior se había desbordado. No se habían anunciado los servicios. No se había decorado el auditorio de forma inusual ni se había ofrecido música especial. El predicador no había preparado un sermón, ni había leído esa mañana un capítulo seleccionado. Había estado demasiado atareado con las visitas y las apremiantes llamadas de los necesitados y moribundos para dedicar siquiera media hora a la preparación mental. Pero ningún sentimiento de duda o debilidad se apoderó de su corazón. Sentía un extraño apoyo y una elevación del alma que le alejaban de todo temor. No se había decidido predicar en absoluto, y dudaba si no sería mejor aventurarse en una reunión de experiencia, en el tiempo que normalmente se concede para el sermón de Pascua. Pero el coro estaba inspirado. Ellos también sintieron la impresión de una solemne convocatoria. Nunca antes habían cantado así, y las viejas melodías vibraban con una vida de resurrección. La gente cantaba y lloraba. Los funcionarios de la ciudad, los directores de las escuelas, los jueces de los tribunales y los comerciantes, dejaron caer las lágrimas. Parecía haber una entrega absoluta de todas las clases a una presión común hacia Dios. El predicador se levantó con el impulso más poderoso de arrodillarse y llorar. Olvidó anunciar un texto, pero empezó a hablar entrecortadamente de la aparición de Cristo a María Magdalena en el huerto, cerca de la tumba. Su visión de la escena fue tan real para el que nunca, a lo largo de los años, ha perdido esa clara visión de la misma. El predicador parecía estar allí, en el huerto. Vio al Señor, oyó aquella voz divina, vio aquel rostro encantador, la sonrisa que saludó a María. El predicador oyó la conversación, vio a la emocionada mujer caer a los pies de su Salvador, y le oyó decir, «Aún no he subido a mi padre». Oh, ¿dónde hay un lenguaje para describir a los hombres mortales la gloria omnipresente y los estremecimientos de gozo angélico que el predicador experimentó en aquellas circunstancias? Para sí mismo parecía estar fuera de sus limitaciones físicas. No era el mismo. Era una personalidad superior. Dio visiones de belleza y oyó las arpas de la gloria. No le faltan palabras ni pensamientos. Expresa las ideas que le son dadas. No hay otra alegría en la tierra con la que se pueda comparar. Es tan diferente de las emociones más ricas o dulces que despiertan otras formas de felicidad. Es suprema. Aquella mañana ocurrieron cosas inexplicables que ningún estudio prolongado o arduo ha podido explicar. El predicador no puede estar seguro de haber sido inspirado, y vacila en mencionar los hechos para que los hombres no duden de su verdad o le atribuyan una pretensión egoísta de santidad. Pero la experiencia con ese sermón, y a veces con otros discursos, presenta un estudio psicológico que ninguna de las autoridades en leyes mentales ha explicado todavía. El informe taquigráfico del sermón mostró que el orador citaba a Homero, Justiniano, Macaulay, Shakespeare, Longfellow y Moliere con precisión, sin vacilar, en el arrebato de su discurso excitado. Pero cuando los leyó en el informe taquigráfico, no recordaba haber leído nunca esas citas y era absolutamente incapaz de recordar que hubiera utilizado tales palabras. La interpretación que dio sin vacilar de la escena del huerto y de las palabras de Jesús también eran nuevas para él y le causaron ansiosas horas de investigación posterior para saber si sus opiniones podían haber sido correctas. Pero ningún sermón en sus 40 años de trabajo en el púlpito ha resultado tan razonable o tan generalmente aceptable para los devotos críticos de la exégesis bíblica. Ha tratado de explicar las citas atribuyéndolas a la influencia telepática de mentes más fuertes de la audiencia que estaban familiarizadas con ellas. Pero eso también puede ser sólo una suposición. El misterio no se aclara con tales especulaciones. Tal vez el predicador debería haber llamado a otra persona para que escribiera este capítulo, pero esa, otra persona, no está disponible. Por lo tanto, estos incidentes se exponen sin pretender una inspiración fuera de lo común. Probablemente miles de sacerdotes y predicadores han sentido una exaltación semejante. Pero el himno de clausura, que comenzó con la participación general de todo el pueblo, se rompió tanto antes de su finalización que la última estrofa sólo fue cantada por unos pocos. El pueblo lloró de alegría. El predicador se arrodilló en su silla y pidió ayuda para dirigir la oración y la bendición. Pero la bendición no se oyó, y el público se convenció poco a poco de que la bendición había sido pronunciada al observar que el ministro dejaba caer las manos y se alejaba. El servicio de la escuela bíblica de la tarde fue tan solemne e impresionante como el de la mañana. Muchos de los cientos de bautizados ese día expresaron haber sentido el espíritu de paz descendiendo sobre ellos también. Casi todos, si no todos, los alumnos y visitantes se convirtieron sincera y permanentemente al Señor. Los servicios vespertinos se dedicaron por completo a la alabanza. El regocijo era profundo y fuerte. La multitud de pie en los pasillos y en los escalones no se movió hasta después de la bendición. El número de los que estaban sentados era de 3134, y el de los que estaban de pie y entraron por las puertas era de 783. De ese número, más de 300 decidieron confesar abiertamente su creencia en Cristo. Estas cifras no son especialmente grandes si se comparan con las de los grandes avivamientos, y sólo se mencionan aquí con fines de estudio. Más de 7000 convertidos han sido llevados a la membresía del templo en 39 años, pero no han sido el resultado directo de temporadas de avivamiento especial. Grandes eran las expectativas de la iglesia en aquella Pascua mientras se preparaba para una gran cosecha inmediata. Pero no se recogió entonces. La recolección personal e individual de conversos continuó como de costumbre. La gran visitación Pentecostel parecía tener otro propósito. Cada candidato al bautismo, como de costumbre, requería instrucción individual y a menudo oración continua antes de que pudiera convencerse plenamente de la necesidad de una confesión pública de nuestro Señor. Pero los miembros de la iglesia habían recibido en Pentecostés un nuevo bautismo de fuego espiritual, y el interés por las misiones y por la Biblia aumentó enormemente. Se establecieron cinco misiones que pronto se convirtieron en iglesias fuertes. Se multiplicaron los jóvenes que estudiaban para el ministerio y se hicieron grandes donaciones a la Universidad del Tempel. En la ciudad y en los suburbios se abrieron muchos tipos de empresas locales para los pobres, los borrachos, los extranjeros y los ancianos. Capítulo 3. Axiomas El alma orante debe estar segura de que, Dios es, y de que atiende la llamada de sus hijos. El alma religiosa debe creer en un ser divino real. Una condición necesaria para el éxito de la oración es una creencia fija en el hacedor de todas las cosas. El cristiano debe mantener su cerebro provisto de axiomas. Un axioma es una verdad evidente, un hecho inamovible e inmutable. Es un principio fundamental del que todos los hombres cuerdos son conscientes. Es una afirmación de la verdad que está por debajo y por encima de todo argumento, una verdad que todos los hombres reconocen como parte de su existencia mental. Un axioma es simplemente una referencia a una condición necesaria en el marco de la constitución humana. Todo hombre vivo actúa según esas condiciones, las reconozca o no. El hombre cuyo sentido común reconoce esos principios inamovibles construye su creencia y su acción sobre ellos con seguridad. La oración, como todas las demás cosas o condiciones religiosas, necesita tener un fundamento seguro. Por lo tanto, los axiomas que sirven de base a la ciencia matemática son verdaderos en todas partes y el orante necesita reconocerlos tan plenamente como el ingeniero civil. Aquí se presentan algunos de los axiomas en los que el creyente apoya con seguridad su fe. No pueden ser probados, porque son vital y esencialmente verdaderos. Su inexistencia es positivamente impensable. Si estos axiomas no son esenciales para toda acción mental, entonces el mundo es una irrealidad de ensueño. Dos líneas paralelas nunca discurrirán juntas ni se cruzarán. Todos reconocen la verdad absoluta de la afirmación y, sin embargo, nadie ha ido nunca al extremo de las líneas para obtener pruebas locales del hecho. Dos mitades son iguales al todo, afirma el profesor universitario ante su clase. Sería un idiota si intentara, demostrarlo. Puede ilustrar la idea cortando una manzana en mitades y volviéndolas a juntar. Pero la verdad esencial de la proposición toda mente la había aceptado antes de que él la mencionara. Dos cantidades u objetos que son iguales a una tercera cantidad u objetos son iguales entre sí. Un niño sonríe ante la pérdida de tiempo que supone contarle un hecho tan axiomático o evidente. Pero el instructor no está intentando inculcar un nuevo principio, sino más bien llamar la atención enfáticamente sobre un hecho inamovible entretejido en el tejido vital de todas las mentes humanas. El pensador que se apoya firmemente en esos hechos fundamentales puede confiar en sí mismo y en todos. Una revisión cuidadosa de mil veinte cartas relacionadas con casos establecidos de oración exitosa, mostró que el creyente aceptaba como fundamentalmente verdaderos hechos axiomáticos de los cuales los siguientes son una lista parcial. Sabemos sólo porque el conocimiento mental es una parte esencial de nuestra existencia intelectual. Por lo tanto, sabemos. Que dos y dos son cuatro. Que existimos. Que somos seres independientes y pensantes. Que existe la obligación moral de hacer el bien. Que existe el bien y el mal. Que nuestro yo esencial no es el cuerpo. Que todo efecto tiene una causa adecuada. Que todas las cosas hechas tenían un hacedor. Que debe haber habido una primera causa. Que todas las cosas cambian. Que nada puede ser aniquilado. Esa maldad debe ser castigada. Esa bondad debe ser recompensada. Que toda felicidad depende del estado de ánimo. Que hay un espíritu impregnador que se mueve en todos los acontecimientos sobre la humanidad. Ese hombre debe comer para vivir. Que cuando el hombre ha hecho todo lo posible, su éxito sigue dependiendo de la providencia, a menudo llamada buena fortuna o buena suerte. Que la oración puede influir en las condiciones externas. Esa luz no es oscuridad. Que el amor no es odio. Que arriba no es abajo. Que el futuro no es el pasado. Que todos los hombres deben dejar el cuerpo. Que la humanidad es pecadora. Que en algún lugar debe hacerse justicia para aclarar las desigualdades de esta vida. Que los hombres esencialmente malos no estarían en casa ni serían bienvenidos en un cielo ocupado sólo por los buenos. Que adorar un ideal de justicia perfecta hace al adorador semejante al ideal. Como un modelo perfecto hace una estatua más perfecta. Que algunas cosas tienen más valor intrínseco que otras. Que la mayor satisfacción del alma está en la comunión con Dios. Que el alma es indestructible y debe vivir para siempre. Estos axiomas son inalterablemente ciertos, y todas las dudas o intentos de, probarlos, sólo traen confusión y locura parcial. Dudar en general de lo que vemos o sentimos o olemos o pensamos es ocavar todo el conocimiento y hacer de la vida un revoltijo de locos. Hay cosas que si sabemos, es suicida dudar de ellas. Son el principal bien de la humanidad. Constituyen el mayor tesoro del mundo, que es el sentido común cotidiano. Si a un hombre se le da sentido común, sin adulterar, adorará a Dios. El científico más agudo no puede saltar con seguridad de ese único barco. Uno de los testimonios en los que el autor, que nunca fue alumno de la, Escuela de la Duda, cuenta por qué llegó a sentir la necesidad de la oración se refiere a la experiencia de un día. Había decidido, después de pensarlo mucho, cómo emplearía su tiempo antes de salir de su pequeña casa por la mañana. Había decidido tomar un tranvía, pero un pesado camión había caído en la vía, por lo que se vio obligado a cambiar de plan y caminar. Llegó a su pequeña tienda con media hora de retraso, y un cliente con el que había quedado había llamado y se había marchado. Tenía la intención de llamar a un vendedor, al que debía comprar un nuevo stock de mercancías, y el teléfono no funcionaba, debido a los efectos de la electricidad de una lejana tormenta. Pidió un taxi con el propósito de visitar al vendedor en el hotel, en otra parte de la ciudad, pero el caballo enganchado al taxi se cayó en la puerta de la tienda y rompió partes necesarias del arnés. El accidente hizo inútil su viaje propuesto, debido al retraso. Pidió el almuerzo que habitualmente tomaba en la parte trasera de la tienda, pero no tuvo tiempo de comerlo, debido a la visita de un vendedor de Nueva York, que deseaba que se hiciera con un gran stock en quiebra de una nueva línea de mercancías. Los beneficios futuros parecían grandes y seguros. Habría perdido aquel negocio si el coche hubiera llegado a tiempo o el teléfono en orden o si el caballo no se hubiera caído. Incluso el almuerzo que tan confiadamente había esperado comer fue tirado a la basura. Volvió a casa por la noche con un cambio total en sus planes, y entró en una nueva línea de comercio. Su esposa estaba ausente, atendiendo a un vecino enfermo, y su periódico de la tarde estaba demasiado roto para leerlo. Cuando aquella noche se arrodilló junto a su cama para orar, el sentimiento de absoluta dependencia de la providencia de Dios le hizo entregarse al Señor como nunca antes lo había hecho. Y después de estar en la cama pudo oír a su hija entreteniendo a su compañía en el salón cantando, Iré donde él quiera que vaya. Aquel comerciante era un hombre de gran discernimiento y honesta piedad diaria, y se dice que actuó como agente del gobierno en tiempo de guerra en la compra de 90 millones de su línea de mercancías. Otro escritor habló de un joven estudiante para el ministerio que volvió a casa en una visita a la iglesia de su pueblo y trató de demostrar que el mundo no había sido creado por un Dios personal, que, el mal y la enfermedad son sólo delirios, y que, nosotros no existimos. Pero un viejo granjero, famoso por su honradez, y cuyo sentido común había hecho que el pueblo insistiera en que ocupara durante años el cargo de alcalde, se levantó después de que aquel líder de la reunión se sentara, y comentó, Sigo creyendo que, después de todo lo que se ha dicho, mis vacas son vacas de verdad, y mi mujer es de verdad, Cristo es de verdad, y mis facturas de impuestos son de verdad. Y creo que ese joven algún día volverá en sí, y admitirá que era un idiota teológico. Pero ese viejo granjero también testificó que no sentía la necesidad de pedirle a Cristo cosas definitivas, sino que declaró que la oración era su recreación diaria, y que todas las cosas trabajaban juntas para bien. Capítulo 4. Rezar por dinero. En todos los cuarenta años de oración, de los que sólo se pudo llevar un registro parcial, no hubo tema más satisfactorio que la experiencia de una compañía tan grande en la oración por dinero. No había ningún plan de procedimiento preestablecido ni ningún propósito especulativo de obtener la ayuda de Dios en la acumulación de bienes. Pero por alguna razón, que ahora no se recuerda, se propuso para la meditación de una noche el tema, Oramos por dinero. Hubo una fuerte división de opiniones, pues algunos afirmaban que no estamos autorizados a orar por nada que no sea el Espíritu Santo. Otros afirmaban con total seguridad que se debía orar por cualquier cosa que sintiéramos que necesitábamos. La mayoría parecía estar segura de que los hombres debían trabajar y buscar únicamente, el reino de Dios, y que debían creer que todas las demás cosas no serían dadas por Dios a medida que las necesitáramos. Afortunada o providencialmente, los hombres y mujeres que sostenían la teoría de que Dios ordena a sus discípulos orar por dinero decidieron poner el asunto a prueba. Estaban dirigidos por un diácono consagrado, en cuya casa celebraban las reuniones semanales. Al principio no pedían dinero al Señor, sino que rezaban diariamente para recibir instrucciones sobre la importante cuestión de si era un deber, o estaba permitido, que los hombres rezaran para tener éxito en sus negocios seculares. Había cuatro hombres y varias mujeres de negocios cuya experiencia era especialmente valiosa. Uno de ellos era propietario o socio de una encuadernación. La compañía de creyentes dedicó toda una tarde a orar por la prosperidad de su negocio. Acordaron, además, orar por esa única cosa al unísono a las doce en punto cada día durante una semana. Las condiciones eran especialmente de observación, ya que el dueño del negocio era un cristiano devoto y desinteresado que había determinado, años antes, dar la décima parte de todos sus ingresos a la obra del Señor, y estaba dispuesto a darlo todo si alguna buena causa exigía tal sacrificio. La primera semana transcurrió sin resultados visibles, y algunos que eran débiles en la fe abandonaron el intento de probar el asunto de esa manera. Pero el pequeño número que quedó comenzó a estudiar las condiciones a las que el Señor había exigido obediencia para tener la certeza de una respuesta favorable. Su primera conclusión fue que es justo pedir al Señor las necesidades de la vida, que siempre incluían alimento, vestido, cobijo, salud y culto. El buen diácono declaró que tenía todas esas cosas. Sin embargo, declaró que debía una suma bastante grande en sus obligaciones comerciales, y que había rogado al Señor que le ayudara a pagar sus deudas. Entonces, de común acuerdo, aquella compañía decidió rezar por esa única cosa. El importe de las deudas no puede recordarse ahora, pero se trataba de varios miles de dólares, contraídos por mobiliario y maquinaria del negocio. Aunque viven varios testigos, es difícil precisar con certeza las cantidades en cuestión. Pero para aquellos que compartieron el experimento, los hechos principales resaltan claramente en la memoria. La primera oración del mediodía tuvo lugar el miércoles, que era el día siguiente a la reunión de oración. El diácono, después de su almuerzo de mediodía, fue a un editorial de la calle Chestnut, como era su costumbre casi a diario. Allí le presentaron a un caballero de Washington, D.C., que le dijo que, por primera vez en su vida, había olvidado el tren. No sabía a qué se dedicaba el diácono cuando le dijo que debía regresar a Washington sin visitar Nueva York, ya que sus asuntos en Washington no podían dejarse más tiempo sin atención inmediata. Pero en su explicación mencionó que tenía la intención de otorgar un contrato en Nueva York para la encuadernación de libros en blanco para el gobierno. Cuando el diácono mencionó que él era encuadernador y que hacía el mismo tipo de trabajo, el caballero se interesó inmediatamente y comentó que no sabía que en Filadelfia se pudiera hacer un trabajo así. Hizo algunas averiguaciones en la tienda y, al comprobar que la reputación de integridad y honradez del diácono era muy alta, acordó con él instalar nueva maquinaria, alquilar otro piso en el edificio y acordó que el gobierno haría un pago por adelantado del primer pedido. El diácono se apresuró a dirigirse a otro miembro del círculo de oración que era joyero también en la calle Chesnaty, con una lágrima, declaró que el señor ya había mostrado su mano en su negocio. El tercer día, mientras el diácono miraba a una maquinaria, el vendedor le dijo que había oído que una encuadernadora de Nueva York estaba cerrando debido a que la empresa tenía más oportunidades en otra línea de trabajo, y el vendedor aconsejó al diácono que fuera a verla. Cuando se celebró la siguiente reunión semanal del círculo de oración, el diácono había comprado en Nueva York toda la maquinaria que necesitaba, en buen estado y a un precio asombrosamente bajo. Desde entonces, el diácono, cuando entraba en su oficina por la mañana, se encerraba durante diez minutos y oraba para que el señor le dirigiera en su negocio. A otra prueba de oración siguió el acuerdo de ese círculo de oración de rezar por el joyero, que era uno de los del círculo y cuyo negocio estaba en una condición deplorable. El joyero era viejo y olvidadizo, y su hijo se había mudado fuera de la ciudad antes que quedarse entre sus conocidos cuando llegara el inevitable naufragio financiero. El joyero expuso detalladamente su situación en la reunión, e incluso declaró su intención de convocar una junta de acreedores como paso previo al procedimiento de quiebra. Dijo que la situación era tan manifiestamente culpa suya que lo único que se atrevía a pedir al señor era que los acreedores fueran indulgentes con él. Dos o tres días después de esa reunión, el hijo del joyero fue llamado a Filadelfia para asistir al funeral de un miembro de la familia de su esposa. Después del funeral, mientras hablaba con un fabricante de Baltimore, que era uno de los dolientes, el hijo dijo que su padre era un relojero de primera clase con 40 años de experiencia, pero que no estaba capacitado para la gestión de las finanzas. El fabricante dijo que necesitaba un hombre con experiencia para supervisar una nueva fábrica en Baltimore, entonces en construcción. El hijo aconsejó a su padre que escribiera al fabricante para que comenzara a trabajar cuando él cerrara su tienda de Chestnut Street. El joyero escribió una larga descripción de sus problemas y pidió el empleo. El fabricante, después de recibirlo, tomó un tren a Filadelfia y luego pasó la tarde y la mayor parte de la noche tratando de hacer una estimación razonable del valor del negocio de Chestnut Street. El resultado de ese examen fue que el fabricante se hizo cargo de todo el negocio, pagó las deudas y formó una sociedad con el joyero que se abrió en un próspero comercio. Una anciana que debió pertenecer a ese círculo de oración escribió que recordaba el hecho de que el círculo acordó orar por su negocio, que entonces era una tienda de lociones, en Columbia Avenue, Filadelfia. Ella escribe que poco después de que comenzara la oración unida por su negocio hubo un incendio que destruyó la tienda contigua a su lote. En la reconstrucción de la siguiente tienda, el propietario estaba ansioso por construir una más grande y le ofreció una suma inesperadamente grande como bonificación y también deseaba asociarse con ella para poner ambas tiendas en una tienda general. Invirtió la bonificación en una renta vitalicia y el negocio le permitió vivir con todas las comodidades de una vida culta. Se dice que todos los de aquel círculo de oración llegaron a ser prósperos, pero puede ser útil mencionar otro de los casos más notables. Un joven empleado de un gran banco nacional, que vino de una granja para aprender lo que podía allí de finanzas, declaró libremente que estaba recibiendo todo lo que valía para el banco, y que estaba contento con su condición financiera. Dijo al círculo que no deseaba ser incluido en su lista de oración. Pero cuando empezaron a llegar los informes sobre el éxito de las oraciones y el círculo creció en número y en interés, empezó a considerar cuánto más bien podría hacer si tuviera mayores ingresos. Manejaba miles de dólares diariamente, y revisaba a menudo las cuentas de prósperos y generosos hombres de negocios de la ciudad. Por fin, el deseo de ser más útil al Señor le llevó a empezar a rezar pidiendo dinero. Finalmente, confesó su cambio de actitud y pidió al círculo que rezara por él durante una semana. Pocos días después, una epidemia de gripe postró en cama a todos los empleados del banco menos a tres. Un día, el cajero adjunto y el empleado fueron las únicas personas puntuales en la apertura del banco. Convencieron a un vicepresidente de otro banco para que acudiera en su ayuda, y quedó tan impresionado por la eficacia y frialdad del joven empleado que le ofreció el puesto de cajero adjunto en su propio banco. Finalmente, aceptó el puesto y, unos años más tarde, fue ascendido a la presidencia del banco. La experiencia de ese círculo de oración fue más o menos la experiencia general de los miembros de la iglesia. Las sugerencias de un servicio eclesiástico, la ayuda a una vida honesta y laboriosa, y la mayor salud de los miembros de la iglesia, confirman en general en todas partes el hecho de que la fe y los hábitos cristianos son sin duda los más favorables para, la vida que ahora es, así como para la vida que ha de venir. En relación con esta fase de nuestra narración debe escribirse un breve relato de una experiencia que sorprendió incluso a las mentes más conservadoras. Rara vez se han hecho llamamientos a la suscripción en el templo. Tales llamamientos han logrado muy poco. Las donaciones regulares de muchas personas han pagado constantemente todos los gastos y han proporcionado lo suficiente para pagar finalmente todas las deudas. Pero hubo épocas en que se necesitaban sumas inusuales y en que el dinero provenía de fuentes inesperadas, aparentemente en respuesta directa a oraciones especiales. En una ocasión se dio una suma especialmente grande a la tesorería cuando se necesitaba imperiosamente y cuando no se había dado aviso de la necesidad desde el púlpito. Un domingo por la mañana el predicador no pudo encontrar otro tema satisfactorio sobre el que construir un sermón, y habló con la gente sobre la lección de la escuela bíblica de ese día. El tema incluía una descripción de cómo los judíos debían seleccionar el mejor cordero del rebaño para ofrecerlo a Dios. No esperaban que Dios escuchara sus oraciones a menos que dieran lo mejor decía el Señor. El sermón concluía con una o dos frases de aplicación a nuestro tiempo. La exhortación enfática decía que las ofrendas y las oraciones debían ir juntas, pero que la ofrenda debía preceder a la oración. En el servicio de la tarde, una persona envió al púlpito una nota pidiendo que se cambiara el orden impreso de los servicios para sustituir la palabra ofrenda por la palabra colecta. El ministro, siguiendo el impulso del momento, anunció un cambio en el orden de los servicios, y dijo que como la antigua costumbre de hacer una ofrenda antes de pedir al Señor un don o bendición era sin duda aceptable para Dios, se tomaría una ofrenda antes de la oración en lugar tarde después de la oración. Aquella tarde no llegó ninguna suma inusual. Los pagarés de la iglesia vencían diez días después. Pero ni el ministro ni los sugieres pensaban en esas deudas en relación alguna con esa ofrenda, aunque a menudo se oraba pidiendo la ayuda del Señor para el pago de la deuda. El domingo siguiente por la mañana se dijo que la colecta había sido la mayor jamás recibida por los sugieres, aunque el hecho no se mencionó desde el púlpito, fue objeto de comentario general entre la gente después del servicio. En el servicio vespertino, la ofrenda fue tan grande que uno de los sugieres contó que tuvo que salir a vaciar la cesta por la que pasaba y volver para terminar de recoger la ofrenda. No se había hecho ni dicho nada más, y los billetes de la iglesia se pagaban con toda normalidad. Pero las oraciones de aquel día se hicieron inmediatamente antes de tomar la ofrenda. Se preguntó dos veces a los asistentes si alguien que hubiera hecho una ofrenda especial aquel día en particular no había sido atendido, y no hubo excepción en la masa de testimonio sobre la eficacia de cada oración de aquel día. Los relatos de las maravillas que siguieron a aquella ofrenda de oración fueron demasiado sorprendentes para la creencia general. Los informes pueden haber sido exagerados en el momento de tal excitación general, pero el pueblo había cumplido con las condiciones, y Dios había respondido claramente de acuerdo con su promesa. Habían traído los diezmos al alfolí, y el Señor había derramado las bendiciones como resultado infalible. Las cartas que llegaron a los oficiales de la iglesia relatando incidentes concernientes a los efectos de las oraciones hechas ese día no fueron archivadas entonces como lo han sido en años posteriores, y el registro aquí debe depender enteramente de la memoria de dos o tres testigos. La siguiente lista parcial de casos es casi correcta. Los casos de recuperación repentina y en algunos casos instantánea de los enfermos fueron relatados por cientos de personas. En un caso, un pobre hombre cuyo único hijo vivo estaba loco, puso su dinero en la cesta aquella mañana y rezó por la recuperación de su hijo. Tanto él como ella declararon a menudo que, mientras le daban a la fuerza un baño frío en el momento en que se hacía esa ofrenda, sintió, un fuerte ruido en la cabeza como el de una pistola, y se comprobó que su mente era normal en todos los aspectos desde ese instante. El padre fue al sanatorio esa tarde, como era su costumbre en sábado, y su hija le recibió en la puerta en su sano juicio. Una señora vendió el sábado sus mejores ropas y todas sus joyas, trajo todo lo recaudado y lo dio como ofrenda mientras rezaba por su propia curación. Sufría mucho de reumatismo siático, heredado de varias generaciones. Se cayó en la escalinata de la iglesia, mientras la ayudaban a subir al carruaje, y al levantarse se dio cuenta de que el dolor había desaparecido para siempre. Un anciano caballero que se vio envuelto en un ruinoso pleito por el arrendamiento de su pequeña tienda trajo todas las ganancias de la semana anterior y las depositó mientras rezaba por una victoria legal y justa. Al día siguiente, o al segundo día, sus mercancías resultaron tan dañadas por el humo y el agua, causados por un incendio en la tienda de al lado, que la compañía de seguros aceptó las existencias según su valoración y el arrendador retiró la demanda. Otro caso generalmente creído, pero no totalmente confirmado, fue el de un inglés que, no teniendo dinero suficiente para pagar su pasaje a Australia, depositó todo lo que tenía en la ofrenda y rezó por su pasaje. Se afirmó y no se contradijo que encontró un billete de 100 dólares al día siguiente en su cartera o en el cajón de su escritorio, colocado allí por algún amigo a quien no pudo descubrir. Otra contó cómo decidió arriesgarlo todo en una oración, y lo dio todo mientras rezaba. Cuando los fontaneros vinieron a reparar una fuga la semana siguiente a la oración, descubrieron una tabla suelta en el suelo bajo la cual su padre había escondido secretamente su dinero. La suma que encontró era mucho más que suficiente para pagar la hipoteca vencida de su casa de campo. Probablemente hubo 50 casos de este tipo relatados en detalle en aquella época. Pero un solemne sentido de sacralidad relacionado con esas experiencias impregnaba las asambleas, y no se daba noticia de los casos desde el púlpito. Y sin embargo, un examen sereno y cuidadoso de los resultados de ese ejercicio de fe ha sugerido a menudo una fuerte duda de si esa experiencia no hizo más daño que bien. Los resultados directos e inmediatos convencieron a los devotos creyentes de que cuando un verdadero siervo de Dios hace una ofrenda sincera, Dios invariablemente aceptará la ofrenda y responderá de alguna manera a su petición plenamente. Pero parece imposible encontrar la línea divisoria entre los motivos que pueden hacer que una ofrenda sea aceptable o inaceptable para Dios. El notable éxito de aquel día de ofrenda llevó a muchos a creer que podían hacer un trato con el Señor. Por absurdo que parezca, hubo muchos cristianos sinceros que creyeron que podían invertir una pequeña suma en una ofrenda y, al pedir una gran suma, obtendrían un inmenso beneficio en la transacción. Surgió un peligroso espíritu de juego. Hombres y mujeres nobles quedaron atrapados en una red teológica tendida por el espíritu del mal. Los cielos pronto se convirtieron en bronce y ninguna ofrenda parecía aceptable. Fue un periodo peligroso en la historia de la iglesia. Algunos abandonaron toda fe en la oración. El espíritu especulativo llevó a algunos a dar mucho con la esperanza de recibir el ciento por uno. La tesorería de la iglesia se llenaba rápidamente, pero había divisiones sobre la inversión del dinero. Algunos miembros fuertes abandonaron la iglesia, mientras que otros consideraron sus ofrendas como una pérdida y volvieron, al mundo. Pero queda un buen fundamento para creer firmemente en el poder de la oración constante para producir resultados objetivos. Mientras que puede ser difícil para un padre humano discernir entre los motivos de su hijo que le trae un regalo para estar seguro de que el regalo es la exhibición de un afecto puro, sin embargo el Señor no tiene tal limitación. Él sabe si la ofrenda es una aventura de juego o una obra encantadora inspirada por un amor puro y desinteresado. Dios ama y responde al dador alegre. El hijo cariñoso recuerda la devoción desinteresada de su madre y las ofrendas que ella le daba sin pensar en ningún retorno o recompensa y su deleite de que ella le pidiera que hiciera por ella. Dios es amor y ama al amante. Su naturaleza intrínseca le obliga a responder a la llamada de su amada. Pero no puede ser llevado o engañado a conceder la oración de un engañador codicioso cuyo único motivo es egoísta. Es estúpidamente injusta la idea que considera la disposición de la providencia como una máquina traga monedas en la que el pretendido adorador puede poner un penique de cobre y sacar un dólar de oro. Así como el oro debe darse por oro, el amor debe darse por amor. Capítulo 5 Plegaria sin respuesta Las numerosas cartas que informan de que las oraciones no han sido contestadas hicieron que el examen de ese departamento de la investigación fuera de lo más desalentador hasta que los testimonios se leyeron por segunda o tercera vez. Poco a poco, el lector se dio cuenta de que los escritores no sabían, después de todo, si sus oraciones habían sido escuchadas o no. La expresión de uno que declaró que había orado para obtener los medios de pagar la hipoteca de su casa hasta que había abandonado toda esperanza y había decidido vender su casa a la compañía de ferrocarriles por un apartadero, arrojó una luz brillante sobre el tema. En respuesta a una pregunta posterior, el desalentado demandante declaró que el jurado, al que ambas partes acordaron por contrato dejar la evaluación de los daños del terreno, le había dado dinero suficiente para comprar una casa mucho mejor lejos de la continua molestia del paso de los trenes. Muchos de los peticionarios, totalmente decepcionados, cerraban sus quejas o sus desdichados desahogos con la cita estereotipada, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para algunos, los cielos son como bronce, para otros, sus oraciones no llegaban, más alto que sus cabezas, y para otros más, sus oraciones carecían de sentido y eran como, palabras lanzadas al aire. Esta fase de nuestro tema no pudo seguirse todo lo lejos que un investigador cuidadoso podría desear, porque implicó mucha correspondencia y mucho retraso. Pero se puede hacer una declaración general de las conclusiones a las que llegaron aquellos cuyas oraciones, aparentemente, no habían sido escuchadas. Todos ellos se formaron natural y necesariamente un concepto de Dios imaginándolo como un hombre todopoderoso y todo bueno. La mente humana parece incapaz de formarse otra idea de Dios que la que puede obtenerse de un modelo humano, muy ampliado. Jesús sabía lo que había en el hombre cuando enseñó a sus discípulos a decir, Padre nuestro. Los reyes humanos, los padres humanos, los santos humanos, los pecadores humanos son realmente imaginados en la mente de todos los que se esfuerzan por visualizar al Todopoderoso, o a su hijo, o a los ángeles. Ningún hindú puede siquiera pensar en el Nirvana. Ninguna mente puede meditar en la nada. Todo lo concebido en la mente debe ser como otra cosa. Razonar de, lo conocido a lo desconocido, o de, lo menor a lo mayor, es el único proceso posible por el que el hombre puede conocer a Dios. Así que todos aquellos aparentemente derrotados habían mirado a Dios como a un gran hombre, y cuando parecía que no hacía nada en respuesta a sus peticiones concluían que o bien no les oía o que ni siquiera les respondía. No pensaban, sin embargo, en su Padre Celestial como lo harían en un Padre terrenal perfectamente bueno. Un Padre bueno y sabio a menudo debe negar a su hijo el artículo que le pide, pero no desechará el asunto con una negativa cortante. Tratará de encontrar otra cosa para su hijo, como ya se ha dicho en un capítulo anterior. Los testimonios que afirmaban que el Dios Todopoderoso había negado o ignorado las peticiones de sus seguidores eran las pruebas más contundentes de que Dios había concedido sus peticiones. El Padre que no daba una piedra a su hijo que le pedía pan, no daba una piedra a su hijo hambriento que le pedía una piedra. En aquellas épocas en que la atención del pueblo se centraba especialmente en los resultados de la oración, se oía a menudo la expresión, tal vez el ve que es mejor para mí que no obtenga la bendición que pedí. Pero un consenso de opinión tomado de la masa de correspondencia mostraba una creencia general de que no hay oraciones sin respuesta. Creían que de alguna otra manera mejor y más sabia Dios enviaba a su hijo una muestra más valiosa de su amor. Esos informes permitían al estudiante conocer las creencias religiosas populares del pueblo llano. Los credos y fórmulas teológicas que se encuentran en las bibliotecas están escritos por eruditos estudiosos de talento que ponen por escrito sus propias conclusiones y no intentan exponer las opiniones que conservan las masas. A menudo una congregación silenciosa retiene una fuerte creencia en alguna idea teológica que el predicador no reconoce. A menudo el ministro de una iglesia, teniendo la reputación de ser firmemente ortodoxo, enseña teorías que no son aceptadas por sus oyentes. De ahí que el escrutinio de toda aquella correspondencia que abarcaba tantos años ofreciera una visión de la fe del cristiano de a pie que resultaba esclarecedora y útil. El testimonio provenía de un círculo mucho más amplio que el de los miembros reales de esa iglesia, ya que los visitantes del templo de otras partes de la tierra enviaban sus relatos sobre la forma en que el Señor había respondido a sus oraciones. En esas cartas, algún comentario o alguna declaración a menudo revelaba inconscientemente esta creencia relacionada con la oración. Sus creencias acerca de la muerte, el juicio, la vida futura, los métodos empleados por el Señor en su administración y las ocupaciones de los santos en el cielo, armonizaban de la manera más extraña cuando se hacía un cuidadoso compendio. El plan divino de salvación y el propósito del Creador revelado en la ley natural estaban a veces bastante en desacuerdo con los dogmas del púlpito. Pero las teorías comunes salieron a la luz tan claramente que su exposición no presenta dificultad alguna. La gente común relacionada directa o indirectamente con las iglesias cristianas cree. Que cada persona vive como individuo después de la muerte del cuerpo. Que la vida en la tierra determina el estado de felicidad o miseria en la existencia espiritual. Que el alma es de la misma sustancia que la de los ángeles. Que la ocupación de los redimidos en el mundo espiritual es la misma que la de los ángeles. Que los difuntos se conozcan y hagan compañía a quienes han amado y conocido en la tierra. Que sirven a Dios como sus mensajeros a los habitantes de la tierra. Que no pueden ser llamados ni pueden visitar la tierra a menos que sean enviados especialmente por el Todopoderoso. Que se desconoce la condición de los impíos o de los no aptos para el servicio de Dios en el cielo. Para que después del juicio venga la aniquilación de los impíos. Que el cielo es una condición de progreso eterno en el conocimiento. Que la salvación depende del carácter intrínseco, y que una conversión a Cristo es una conversión a un carácter piadoso. Que muchas de las ceremonias de las iglesias son inútiles, y que las diversas denominaciones deberían esforzarse por unirse en alguna federación. Que Dios está construyendo gradualmente una raza humana perfecta en la tierra. Que ordena a sus siervos que acudan en su ayuda para conseguir ese fin. Que la mejor o única manera de capacitarnos para el cielo es en la práctica y la disciplina de ayudar a la humanidad en el desarrollo de una raza superior. Que Cristo es un Espíritu divino, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, y que su expresión por los pecadores forma parte del gran propósito de Dios de poblar la tierra y el cielo con seres perfectos. Pero el consenso de la opinión que se refería a la oración y a los métodos que el Señor adopta para transmitir sus respuestas debe ser destacado aquí. Hubo un decidido acuerdo en su concepción imaginativa del modo en que el Señor disponía a la transmisión de sus decisiones a quienes le invocaban. Tienen en común que Dios es, inmanente, en la naturaleza, y sus respuestas a nuestras peticiones pueden llegar tan silenciosa y misteriosamente como la respuesta de Dios al agricultor que, en un acto que es una oración, pone una semilla en la tierra. Muchos testificaron su creencia de que, todas las cosas trabajan juntas, para producir los efectos de la oración en aquellos que aman a Dios. Casi todos creían también que Dios llamaba a menudo a un ángel cuando la oración de fe le llegaba desde la tierra, y que daba al ángel instrucciones personales para visitar al peticionario y ayudarle. Los puntos de vista sobre la Biblia y sus doctrinas, según la opinión general, parecen ser que es el mejor libro jamás escrito, y que fue inspirado por un propósito tan puro y desinteresado como divino. Una anciana expresó el sentimiento general de todo el cuerpo cuando escribió que, la Biblia es el mejor libro que conozco, y es el único que me habla del cielo, y no permito que ningún tonto erudito lo discuta en mi vida. El sentimiento del lector medio de la Biblia está decididamente a favor de la traducción de la Biblia del rey Jacobo, omitiendo el discurso introductorio al rey. La división de esa antigua traducción en versículos cortos era de gran ayuda para la memoria, y era generalmente citada por todas las clases. Pero cuando la nueva traducción fue impresa a máquina, cambió decididamente la apariencia del libro y aumentó la impresión de que un libro nuevo y diferente había ocupado el lugar de la Biblia. La Biblia fue descartada en gran medida por el pueblo llano allí donde la nueva versión fue introducida a la fuerza. La antigua traducción, con notas explicativas al margen, era la Biblia ideal para las masas, y si se hubiera conservado se habría evitado la desaparición general de la Biblia de los hogares y las bibliotecas. La llamada versión autorizada fue seguida por muchas versiones traducidas privadamente para enfatizar algún credo o creencia y añadió mucho a la confusión de la gente común. Los cambios en la redacción de la nueva traducción fueron suficientes también para hacer dudar a quienes habían citado con confianza la versión antigua de la corrección de sus conocimientos previos, y condujeron, naturalmente, a la interrupción de las citas bíblicas por parte de quienes mejor conocían la Biblia. La opinión popular parece ser que la nueva traducción fue un gran obstáculo para el uso de la Biblia inglesa. El número de lectores de la Biblia, sin embargo, es mucho mayor que la estimación que muchos escritores modernos dan. La escuela sabática y los ensayos desordenados desde el púlpito no han suplantado tan completamente el estudio de las Escrituras en el hogar, como se ha afirmado tan a menudo. El uso de la Biblia como norma de carácter moral sigue siendo la práctica de millones de personas que tal vez no la estudien detenidamente o no la lean en absoluto. Ese libro que obra milagros sigue siendo una fuerza moral poderosísima en todos los departamentos de nuestra vida civilizada. Ningún patriota o erudito respetable puede ignorar el valor de la Biblia como la literatura más elevada o como el fundamento de todas las leyes humanas justas. El pueblo cree en ella. Capítulo 6 Oración por los demás Aunque es difícil dividir el tema de la oración en departamentos claramente separados, con el propósito de concentrar el pensamiento del lector y con la idea de enfatizar la importancia de los eventos seleccionados, este capítulo ha sido apartado para una discusión especial. La posible relación de la ley de la telepatía mental con esta experiencia ya ha sido sugerida y no es necesario repetirla aquí. Pero la reciente simpatía general hacia los padres de un niño que fue robado, llevó a muchos cristianos a orar por la recuperación del precioso pequeño. En el templo, en 1889, se presentó un caso semejante en los servicios de la iglesia y se hizo un llamamiento a la gente para que pidiera al Señor que influyera en los secuestradores para que devolvieran al niño. Eso llevó a la discusión de muchos casos anteriores donde los padres creyeron que su niño perdido les fue devuelto en respuesta a la oración. En dos casos cada niño fue depositado cuidadosamente en la puerta de sus padres. En ambos casos habían celebrado reuniones especiales de sus vecinos para rezar por el regreso de su hijo, y en un caso habían recurrido al sacerdote para que intercediera. Si el Señor usó su poder directo para traer al niño a casa, debió haberlo hecho a través de algún acontecimiento o alguna sugestión directa que influyera en la mente de los secuestradores, porque en los casos aquí mencionados no se reveló ninguna pista que pudiera conducir a los secuestradores. Pero un caso más antiguo puede ilustrar lo que muy probablemente ocurrió en otros casos. En 1889 un niño de dos años fue robado del patio delantero de una casa en Charlestown, Massachusetts, ahora parte de Boston. Se exigió un cuantioso rescate que estaba fuera del alcance de los padres. Tras varias semanas de intensa búsqueda por parte de todas las organizaciones policiales del país, el niño fue devuelto en secreto, sin rescate, y dejado alegremente llamando a la puerta de sus padres. Uno de los miembros de la banda de ladrones que había conspirado para robar niños a cambio de rescates, y que había trazado el exitoso plan para capturar a ese niño, fue detenido varios días después de la devolución del niño y confesó su participación en el crimen. Su relato de las influencias y acontecimientos que condujeron a la restitución del niño fue una ilustración impresionante y convincente de las fuerzas espirituales que Dios puede utilizar en tales casos. La banda de cuatro ladrones no pudo calmar al niño cuando se lo llevaban, y recurrieron a una mordaza que estuvo a punto de matarlo. Pero el asustado chiquillo gritaba cada vez que le quitaban la mordaza de la boca y no comía ni bebía. Era evidente que el niño estaba a punto de morir. Entonces uno de los ladrones llevó al niño a una mujer que ocupaba una habitación encima de una taberna en Brooklyn, Nueva York. Le explicaron a la mujer que el niño era huérfano y que su madre, una pariente cercana, acababa de morir. La mujer consiguió tranquilizar al niño, ella sabía que estaba siendo retenido por un rescate, del que le habían prometido una gran parte. Pero no sabía de qué parte del país procedía el niño. Era una mujer irreligiosa, grosera y profana, que sólo se preocupaba por el dinero y la bebida. Pero un día envió una carta al centro turístico de la banda y les dijo que tenía el claro presentimiento de que algo terrible les ocurriría si no se daban prisa en devolver al niño. Como no prestaron atención a sus advertencias, volvió a escribir diciendo que se quedaría con el niño sólo diez días más. Entonces la visitaron o le escribieron para que cuidara del niño tres semanas más, ya que para entonces estaban seguros del botín. A la semana siguiente, uno de los miembros de la banda quedó atrapado por el pie al caer la hoja de una ventana cuando intentaba saltar a una escalera de incendios y murió quemado mientras colgaba de ella. El hotel estaba en llamas cuando se despertó y su única salida posible era por esa ventana. Otro miembro de la banda se tragó un botón de cristal roto cuando comía apresuradamente un trozo de galleta en un restaurante del ferrocarril. Fue trasladado a un hospital o sanatorio de Montreal, donde, tras una larga agonía, murió, y su cuerpo fue enterrado en terreno público. Cuando la mujer que tenía al niño en su poder se enteró de aquello, lo llevó audazmente a la casa donde se reunían los otros tres o cuatro secuestradores y les dijo rotundamente que todos ellos caerían bajo una maldición si no devolvían aquel niño a sus padres. Pero ellos se burlaron de la muerte de sus compañeros y le dieron aguardiente hasta que regresó borracha a casa. El niño quedó entonces a cargo de una pobre viuda de Hoboken, a la que dijeron que la madre había muerto y que el padre estaba en el mar, pero que pronto regresaría. Pagaron generosamente por adelantado la manutención del niño, y ninguna de las circunstancias despertó la menor sospecha en la mente de la viuda. Una noche durmió con el brazo del niño sobre el cuello. Se despertó con la espantosa sensación de haber sido asfixiada hasta la muerte por un hombre fuerte que exclamó, ese niño es robado, y debes comparecer ante Dios de inmediato para rendir cuentas. Los detalles de sus experiencias se citan aquí del New York Herald. La viuda lo llamó, un sueño despierto. Estaba tan conmocionada por la experiencia que no quiso quedarse con el niño y mandó llamar al hombre que lo había traído y exigió que se lo llevaran de inmediato. Ella no creía que su advertencia fuera una premonición de ningún crimen ni que el niño hubiera sido robado, pero estaba en un estado de extraño terror y le dijo al hombre que vino por el niño que estaba demasiado nerviosa para embarcar a un niño tan pequeño. Al parecer, cuando el ladrón regresó a la cita habitual, tras dejar al niño en un asilo de huérfanos y comprometerse a pagar la manutención de, su hijo, encontró a otro miembro del grupo con una fiebre repentina y peligrosa. También a él le sobrevino la impresión de una fatalidad inminente. Permaneció en el día y noche. Se intoxicó tanto que lo encerraron en la cárcel. En la depresión de su recuperación de la bebida determinó suicidarse. Entonces, la idea de que podría escapar de su horror llevando al niño de vuelta a su hogar se hizo tan insistente que, tan pronto como fue liberado, fue tras el niño y lo llevó de vuelta en el tren nocturno. Le dijo al ceseante niño que llamara a la puerta de su padre y llamara a papá. Luego se marchó a toda prisa y no volvió a su antigua banda. Este incidente auténtico puede probar o no que la oración fue escuchada, ya que no se sabe qué oraciones se ofrecieron para la recuperación de ese niño. Pero sí muestra cómo el Señor puede obrar en otros casos en los que se reza abiertamente. Los ángeles de Dios son enviados a veces para pronunciar maldiciones sobre los desobedientes y terribles plagas son enviadas sobre los hombres por ellos. Por lo tanto, el Señor utiliza varias maldiciones para cumplir su voluntad y parece razonable creer que advierte a hombres y mujeres mediante terribles impresiones mentales. Esta teoría se ve confirmada por los testimonios recogidos en esta extensa correspondencia. Niños perdidos fueron devueltos después de que se rezara por ellos de manera asombrosamente impresionante. En Kekme un pescador obedeció a un impulso totalmente inexplicable y regresó a los pantanos, sintiendo que había dejado algo, pero incapaz de recordar lo que era. Allí oyó el llanto del niño perdido, badeando la marea hasta la cintura. Un comerciante de Wilmington, Delaware, escribió que su hijo fue llevado por los abuelos cuando su esposa murió, y después de la muerte de los abuelos el niño fue escondido por los parientes. El motivo fue una diferencia de fe religiosa. Un día comenzó un sistema regular de oración por la recuperación de su hijo. Fue a un campamento de pesca en los bosques de Men en agosto y su hijo entró en su cabaña de troncos para beber agua. Estaba con un grupo que acampaba cerca en tiendas de campaña. Otro niño robado era el hijo pequeño de un médico que rezó mucho por el regreso de su hijito. El repentino ataque de escalofríos que sintió un pasajero de un barco del río Hudson en el embarcadero hizo que los oficiales lo llamaran a bordo desde el muelle. La afligida matrona y su propio hijo se encontraban juntos en el mismo camarote. Un funcionario de confianza de la iglesia testificó que su hija se había alejado de la estación de ferrocarril mientras él dormía en el banco, y que no pudo encontrarla tras una búsqueda que duró toda la noche. Rezó en sus oraciones familiares, pidiendo al Señor entre sollozos que protegiera y le devolviera a su hija. Dijo que una impresión tan fuerte como una voz insistía en su mente que debía buscar en unos patios de carga al otro lado del río. Estaban a una milla de la estación. Les contó a sus amigos lo que sentía e insistió en que iría a buscarlo. Allí encontró a su hambriento hijo bajo una vieja valla caída. Nunca pudo encontrar una solución satisfactoria al misterio de su presencia en las vías del tren. Debió de andar a trompicones durante la noche, entre los vehículos. Desde aquel día cree firmemente en los ángeles de la guarda. Se contaron numerosos casos de impresiones mentales hechas en niños lejos de casa por la influencia de la oración de una madre. Ante todos estos incidentes, el escéptico afirmará que, aunque haya millones de casos en los que hombres y mujeres pensaron por casualidad en la persona que rezaba en el momento en que se ofreció la oración, no sería una prueba concluyente de que el pensamiento fuera sugerido por la oración o en respuesta a ella. Pero esta sugerencia presenta otros casos en los que es mucho más difícil no creer que creer. El peso de la evidencia está casi abrumadoramente del lado del creyente cristiano. Es casi universal la creencia de que Dios ajustará sus providencias de tal modo que traerá a una persona amigos, tiempo, negocios, salud y paz doméstica en respuesta a la oración de algún amigo insistente. El general Garibaldi declaró que descubrió que su creencia en la eficacia de las oraciones de su madre para asegurar la protección de su vida cuando estaba en peligro era aceptada por todos sus amigos como una afirmación, que al menos podía hacerse realidad. La opinión de sentido común de que cuando una teoría no puede ser sometida a prueba en ninguno de los dos sentidos, seguramente lo más sabio es creer en aquella opinión que tiene la mayor influencia para bien en la vida y utilidad del creyente. Lo que un hombre cree, así como lo que piensa, determina lo que es. El que cree en la eficacia de las oraciones de su padre o de su madre vive una vida más noble que el escéptico. El corazón sincero y confiado que cree que Cristo es el Hijo de Dios, y que el hombre está bajo la supervisión de un amoroso Padre celestial, está más cerca de la más alta norma de la perfección humana que el hombre inestable e imprudente que afirma que todas las cosas existen por casualidad. El amigo que reza sinceramente por ti es un amigo que más se sacrificaría por ti en caso de necesidad. Dos amantes, separados lejos y rezando largamente el uno por el otro, es una muestra del amor más verdadero y dulce. Es, también, la mejor prueba de la disposición de Dios para atender las peticiones de sus hijos. No se puede sentir como eficaz ninguna oración por otro que no esté inspirada en mayor o menor medida por un amor verdadero. El corazón amoroso es una gran parte de un gran carácter anterior. Él o ella tiene una disposición intercesora, una tendencia intrínseca a hacer el bien, y eso, con una mente fuerte y limpia, hace a un verdadero cristiano. Tales hombres son agradecidos con aquellos que oran por ellos, y son impulsados a orar por otros. Estas son algunas de las razones que dan los cristianos por las que la gente debe orar siempre. Capítulo 7. Formas de oración. Parece que el ritualista más extremista no se siente totalmente atado a su libro de oraciones. El pueblo ejerce gran libertad en la elección de palabras o posturas cuando acude a Cristo en ansiosa oración. Se buscan razonablemente formas apropiadas para las diversas ocasiones, y algunas de las formas de oración que son venerables por su antigüedad y sublimidad son veneradas y adoptadas porque muy a menudo expresan mejor el deseo sincero del corazón. El Padre Nuestro se recita con provecho en un servicio religioso formal, pero rara vez se recita en momentos de extrema necesidad. Durante el terremoto de San Francisco no se sabe de nadie que haya repetido el Padre Nuestro. Cristo ordenó a sus discípulos que oraran, de esa manera, y el espíritu de esa oración, así como las ideas o principios divinos que contiene, son aplicables en todas partes. Pero las palabras exactas en inglés no se ajustan a todas las ocasiones. Los hombres serios piden lo que necesitan con sus propias palabras y a su manera. La oración eficaz y ferviente del justo vale mucho porque es ferviente y justa. Ser recto en todo sentido, y luego añadir la inspiración o el fuego o el fervor, son condiciones que sólo el justo puede llenar. Pero, felizmente, no se requiere que el pecador sea recto en todas las cosas antes de que su oración sea escuchada. La majestosa dignidad y la hermosa frasiología de las iglesias católicas, las impresionantes formas del antiguo ritual inglés, o la sencilla súplica del misionero son todas igualmente aceptables para Dios cuando son la expresión de una verdadera adoración del corazón o de una llamada de socorro en alguna necesidad real. En el culto del templo bautista no ha habido ninguna forma de oración en la que el pueblo se haya unido tan sincera y generalmente como en las oraciones que se encuentran en algunos de los himnos. Un estudio de las agencias humanas o aparentes que pueden haber tenido alguna influencia no explica completamente el espíritu de oración que despiertan algunos himnos. El predicador hizo un examen frío y analítico de este tema un sábado por la mañana con el propósito de registrarlo aquí. Una relación de los hechos llanos, sin usar las circunstancias para establecer ninguna teoría sectaria, expondrá más claramente el caso ante el crítico imparcial. El himno elegido esa mañana para la apertura del servicio fue seleccionado principalmente porque es una oración. Los tres versos son los siguientes. Padre, cualquiera que sea la dicha terrenal. Padre, cualquier bienaventuranza terrenal que tu voluntad soberana niegue, aceptado en tu trono de gracia, que se eleve esta petición. Dame un corazón tranquilo y agradecido, libre de todo murmullo, imparte las bendiciones de tu gracia, y hazme vivir para ti. Que la dulce esperanza de que tú seas mío, me acompañe la vida y la muerte, brille tu presencia a través de mi viaje, y corone el final de mi viaje. La gente se movía por todas partes. Algunos entraban, otros permanecían de pie cerca de las puertas, otros hablaban en voz baja en la parte trasera de la profunda galería, y muchos se arreglaban los abrigos o los sombreros, mientras todos, en la libertad del ambiente social que siempre reinaba allí, saludaban sonrientes con la cabeza a sus conocidos o buscaban libros de himnos. El coro de apertura de la iglesia de los niños, en su servicio regular, en el vestíbulo inferior, podía oírse indistintamente. El doloroso e incómodo silencio que avergüenza y da escalofríos a los nuevos fieles en algunas iglesias no existía en absoluto aquella mañana. El predicador comenzó a leer el himno sin esperar silencio ni atención. Simplemente comentó, utilicemos sincera e inteligentemente este viejo himno para nuestra oración inicial. La congregación se levantó mientras el organista tocaba un preludio dulce y tierno, dando la impresión de que el propio órgano rezaba. Un niño rubio, arrodillado con un manto de noche blanco como la nieve, ceseando su oración vespertina, fue sugerido a centenares por la música adoradora. El bien entrenado coro religioso comenzó a cantar con devoción y unidad y abrió la oración con la armoniosa llamada, Padre. La congregación levantó instintivamente los ojos hacia el cielo. Luego todos entraron con fuerza en el himno con la petición. Padre, cualquier bienaventuranza terrenal que tu voluntad soberana niegue, aceptado en tu trono de gracia, que se eleve esta petición. Dame un corazón tranquilo y agradecido, libre de todo murmullo, imparte las bendiciones de tu gracia, y hazme vivir para ti. Hubo un único estribillo de interludio y luego se inició la oración solemne con una unción y un aprecio que emocionaron a todas las almas de la gran audiencia. Que la dulce esperanza de que tú seas mío, me acompañe la vida y la muerte, brille tu presencia a través de mi viaje, y corone el final de mi viaje. Luego hubo una pausa, y con un magnífico volumen de sonido el enfático, Amén, confirmó la seriedad de la oración. Era una oración de verdad. La santidad del espíritu de adoración se había apoderado de toda la congregación. Todos estaban interesados en la lectura de la Biblia, y cuando se estaban leyendo los avisos, un diácono anciano muy santo envió al predicador un papelito en el que estaban escritas estas palabras, Pastor, por favor, denos otra oración para el próximo himno. El pastor leyó la nota al pueblo sin hacer ningún comentario, y miró el libro de himnos en busca de otra oración, cuando sus ojos se posaron en el siguiente himno. Jesús, yo he tomado mi cruz. Jesús, mi cruz he tomado, todo para dejarte y seguirte, desnudo, pobre, despreciado, abandonado, tú, desde ahora, serás mi todo, perece toda ambición afectuosa, todo lo que he buscado, y esperado, y conocido. Sin embargo, cuán rica es mi condición, Dios y el cielo todavía son míos. Que el mundo me desprecie y me deje, ellos también han dejado a mi Salvador, los corazones humanos y las apariencias me engañan, tú no eres, como el hombre, falso, y, mientras me sonrías, Dios de sabiduría, amor y poder. Los enemigos pueden odiarme y los amigos pueden evitarme, muestra tu rostro, y todo es brillante. Ve, pues, fama y tesoro terrenales. Ven, desastre, desprecio y dolor. A tu servicio, el dolor es placer, con tu favor, la pérdida es ganancia. Sobre ti, las tormentas pueden aullar y las nubes pueden acumularse, todo debe obrar para mi bien. El hombre y los problemas pueden afligirme, tan sólo me llevarán a tu pecho, la vida con pruebas duras puede presionarme, el cielo me traerá un descanso más dulce. No estarías en la alegría de hechizarme si esa alegría no se mezclara contigo. Conoce, alma mía, tu plena salvación, levántate sobre el pecado, el miedo y la preocupación, gozo de encontrar en cada estación algo que todavía hay que hacer o soportar. Piensa que espíritu mora dentro de ti, qué sonrisa de padre es la tuya, que Salvador murió para ganarte, hijo del cielo, deberías arrepentirte. Apresúrate de la gracia a la gloria, armado por la fe y alado por la oración, el día eterno del cielo está delante de ti, la propia mano de Dios te guiará allí. Pronto terminará tu misión terrenal, pasará velozmente tus días de peregrinaje, la esperanza se transformará en feliz fruto, fe a la vista y oración a la alabanza. Oh, compadéscanse de los buscadores de Dios que van a una casa de oración para ser provocados y acosados por la ejecución de alguna actuación gimnástica en acústica, por algún artista profesional de audiencias teatrales. Compadéscase, en efecto, del alma devota que implora consuelo en algún profundo dolor, cuyo dolorido corazón es desgarrado y magullado por los discordantes intentos de saltar, felinamente, de estante en estante, subiendo y bajando por la escala musical. Compadéscase del pecador contrito que entra a rezar para tener la fuerza de mantener su resolución de reformarse y se encuentra con un ceremonial falso que introduce a los inartistas que casi le obligan a hacer algo peor. La voz extremadamente cultivada que busca una exhibición premiada de tonos variados, o el egoísmo extremadamente crudo del cantante de la comunidad que se retuerce mientras grita los himnos sagrados y patéticos que fueron escritos para las profundas devociones de un corazón roto, son a la vez sacrílegos y vergonzosos. Compadéscanse de la congregación que, después de perder una hora preciosa dentro, se apresura a salir, comentando por la calle las maravillas de la salvaje exhibición musical y olvidando que entraron a adorar. Cuando se anunció y leyó deliberadamente el himno que hemos mencionado, el predicador dijo, con sentimiento, oremos. La oración de ese himno fue utilizada por todos. Mientras cantaban, sus rostros se sonrojaban. Los ancianos derramaron lágrimas y el predicador decidió, antes de que se cantara la última estrofa, tomar como tema las dos últimas líneas. La esperanza se cambiará en feliz fruto, la fe en vista y la oración en alabanza. Uno casi podía captar el destello de las glorias que Juan vio en Patmos. El lugar era un betel para toda la asamblea. Todos se alegraban de marchar hacia Sion y alababan a Dios de todo corazón por su promesa de un hogar en aquella tierra donde no hay noche. El gozo profundo y lleno del alma del culto matutino llevó buen ánimo, esperanza y valor a mil hogares, e hizo que las labores de la semana fueran agradables y prósperas. En la elección de la forma de oración, el temperamento y el estado de salud del fiel pueden ser una consideración importante. Pero ya sea con himnos, salmos o gestos, la llamada debe ser sinceramente ferviente. Cuando se recuerdan las recitaciones formales y monótonas de los rituales habituales de la Iglesia, resulta una maravilla que la Iglesia sobreviva a la hipocresía piadosa y a la indiferencia sacrílega de los púlpitos y los altares de la Iglesia. El púlpito es visto por todos y las palabras y tonos del predicador son oídos por todos. El lugar es el más conspicuo en la vida de la Iglesia, y si la acción o la ceremonia es hipócrita o descuidada allí, entonces toda la Iglesia está impregnada del mismo espíritu. La forma de expresión debe ser una consideración secundaria en toda oración, mientras que la adecuación y la costumbre influyen legítimamente en la petición. Sin embargo, lo esencial está en el clamor natural de un alma necesitada. La oración, como función pública, debe ser un estimulante o un instructor que lleve a los individuos de la congregación a orar por y para sí mismos. El pueblo debe orar. La necesidad de esto era evidente en muchas de las peticiones de oración hechas en el Templo de Filadelfia. Señor, enséñanos a orar, es siempre la súplica de las masas religiosas. La unión de dos o tres en oración concertada por una cosa definida era muy eficaz. La observación de la misma hora por muchas personas ha desarrollado a menudo una profunda vida religiosa y asegurado resultados prácticos. El testimonio de un activo hombre de negocios exhibió triunfalmente el uso de la oración continua y puede servir como ilustración completa. Él escribió. Luché conmigo mismo, sabiendo que el Señor Cristo obraría conmigo. Cuando me desperté por la mañana, di gracias a Dios por el cobijo y el sueño. Luego empecé a rezar por las cosas más insignificantes de mis preparativos matutinos, mi ropa, mi baño, mi peine y mi cepillo, mis artículos usados de cualquier manera. Daba gracias a Dios y rezaba para que continuase su bondad. Me las arreglé para mantenerme en estado de oración durante el desayuno. Recé para que me instruyera en la compra de las necesidades del hogar. Recé al salir de casa. Recé por la calle pidiendo sabiduría para hacer negocios. Rezaba por las personas que encontraba en mi camino. Rezaba por los dependientes, por los clientes, por los pensamientos, por las palabras, por la visión de futuro, por una disposición satisfecha acorde con la actividad. Si escribía una carta, pedía al Señor que me ayudara a escribirla y que la protegiera hasta su entrega. No hablaba en voz alta ni decía a nadie que estaba rezando. Tenía constantemente presente al Señor. Tuve algunas experiencias desalentadoras conmigo misma, pero seguía adelante con la idea. Al final se hizo fácil y agradable. Fue un éxito en todos los sentidos. No malgasté mi dinero. No destruía por descuido los artículos que utilizaba. No comía en exceso. No me enfadaba con mis empleados. Sentí un verdadero interés por el bienestar de los demás. Hice lo mejor que pude y dejé todo en manos de Dios. Ahora es un hábito establecido. Mi salud es casi perfecta. Antes de empezar a rezar era asmático y tenía gota. Si esto tiene algo de jactancioso, que el Señor me perdone. Pero en la petición de mi experiencia insististe en la franqueza en todos los relatos. No se puede negar ni afirmar infaliblemente si es posible que todos alcancen esa condición de oración y la conserven permanentemente. Pero es evidente que muy pocos la alcanzan. La exhortación que es apropiada aquí parece ser instar a un esfuerzo honesto para acercarse lo más posible a esa condición devocional y mantener todo el terreno que ganemos. Fin. Si este material fue de tu agrado, déjanos un like o comentario y también suscríbete a este canal. Hasta una próxima oportunidad.